Pues muy bueno, la verdad es que estamos muy contentos, está yendo todo muy bien. Creo que quedan entradas para una fecha, la gira, la tercera Riviera, y quedan poquitas. Así que, pues fíjate, uno saca un disco nuevo, empieza a planear las oficinas, una gira con toda la buena intención, pero nunca sabe cómo va a reaccionar la gente y está siendo muy por encima de nuestras expectativas. Muy bien, presente maravilloso. Yo creo que quizás algo que de manera directa afecta más a otros estilos, quizás en el género urbano sí que está como más arriesgado eso, pero claro, eso arrastra a toda la industria. Entonces nosotros sí que hemos notado que hay muchas bandas que cada vez quieren sacar más material. Bueno, nosotros igual nos hemos pasado que nos echaron la bronca en Twitter, alguien escribió, joder, me gustáis mucho pero sois muy lentos sacando discos. Y eso que antes era lo normal, dos o tres años. Claro que sí. Pero bueno, entiendo que también la gente quiere material nuevo porque, bueno, ahora hay cada vez más formas de... O sea, quizás hay mucha gente que escucha discos y canciones de manera compulsiva. Me escucho una canción y la escucho 75 veces, claro. ¡Dadme otra! Joder, no. Escucha más de otros artistas. Que no deja influenciar por eso. ¿Ha vuelto horrible? No, la verdad que no. No, y además, fíjate que esto es algo que hemos hablado también con la gente de la compañía. El perfil de banda que somos tampoco tiene demasiado sentido que sigamos esa velocidad. Por supuesto tienes que estar al día. Hay determinados... Bueno, creo que lo que estamos viviendo como sociedad es precisamente eso, ¿no? La velocidad, los estímulos, que sean muy breves y que te sacien muy rápido, ¿no? Pero también eso hace que se vaya muy rápido y que necesites más, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que es general en cualquier ámbito ahora mismo de la vida. Pero sí es verdad que nosotros estamos consiguiendo mantener una calma. Gracias.